La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Los coches de la Biblia Estos comunistas se inventan una hueviva de toda la mierda Así es, toda la vida ha sido así Ya me tienen cantado Hey men, tu eres guapo Yo, si, dime Te voy a proponer algo Te voy a dar 500 pesos y tu nunca 500 pesos loco si si pero dime a quien a ese cargo que esta el boche blanco ah pero no te apures vamos a ver si esta que es lo que es para ti y que te pasa con mi que es para si tu me esta hablando a mi yo creia que era para ti de tus propias hermanos si eres loco yo creia que era escutame loco si eres un hombre que es loco yo me lo dije loco eso es un hombre que es loco ya loco ya loco ya loco ahora yo te propongo otra yo te apuesto que yo le vuelva a dar te vuelvo a 500 mas dame loco y te apuesto que le vuelvo a dar para ventano tuve ahora mismo patin de arcillan hermano pero vejaca tu vas a venir con lo mismo es pero es pero tu corte de la misma Perdona, me loco, perdona, me loco, perdona, me loco, dame un medio aquí, porque este tigre ya me está quillando. Le dio otra galleta, hombre. Págalo unico alto, págalo unico alto, está heavy, está heavy, está heavy, me ganaste. Hay 500 barras, ahora, Emma, te voy a poner igual estas últimas, aunque me están ahí quedadas, sino para agarrar el motor. Dime, si tú le das el nuevo, te voy a dar 2,000 pesos. ¿2,000 pesos? Por eso esto, loco, yo está gratis, loco. Vamos, dale, dame los cuatro horas antes. Baje de toa, tú a ver. Mierda, patín, allá hay un tigre igualito a ti. Que igualito a mí, que igualito a mí, ve acá tú. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.